El vicepresidente del bloque de senadores del Senado bonaerense es el docente universitario marplatense, senador por la quinta sección, Ariel Bordaisco, amigo de amigos, hombre que milita junto al nacido en ranchos y líder provincial de la UCR, nuestro querido amigo Maxi Abad. Bueno, Ariel está en línea, siempre nos atiende, él, la gente de prensa que tiene. Los otros días anduvo así, difundimos, que habían dado por ranchos, seguramente para activar un poco la militancia y también para contarles un poco cómo está el panorama previo a lo que se supone que son elecciones en la UCR, el hito más importante que tiene la Unión Cívica Radical durante ese año, sus internas. Nada y más importante que eso. Se pueden perder mil elecciones generales para un radical, pero una interna es una interna. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Rubén te saluda. Buen día, Rubén. ¿Cómo andás? ¿Qué editorial hiciste? Muy bien, muy bien. Bueno, no, 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 una interna para un radical es sagrado. Se puede perder mil cosas. Se puede entregar la Patagonia, pero una interna no, 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 una interna. Sí, 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 yo sé que el radicalismo somos objeto de, digamos, de chanza con el tema de nuestra interna, que tiene obviamente muchas cosas a veces que es, que es bueno que el radicalismo... Pero no lo tomes, no lo tomes todo mal, porque, Ariel, Ariel... No, no, no lo tomo mal ni loco, ¿no? Todo lo contrario, te digo, viste que a veces se enreda el radicalismo con sus internas, pero también tiene lo positivo, digamos, de que es un partido que define su liderazgo, su mirada de futuro, sus autoridades en el voto por los afiliados, en vez de, viste, a veces que cuatro o cinco se pongan de acuerdo y que cierren las autoridades. Entonces, tiene eso positivo, a veces las internas son duras, son crudas, como vos decías. A veces el radicalismo tiene un culto de su debate y discusión interna, pero por otro lado también es muy importante que las discusiones, no solamente de quiénes tienen que ser los intérpretes, sino también cuál es la música, la canción, es decir, para dónde va a tener que ir el radicalismo, son importantes a veces que sean de cara a la gente, así que, bueno, como vos dijiste recién, estuvimos, estábamos recorriendo, estuvimos en ranchos, en Chascomús, ayer también en Castelli, en Lesama, en Dolores, hoy seguimos en... Estás en toda esa zona, ahora toda esa zona te está escuchando porque es toda la zona donde estamos con nuestra cadena radial. Así que, si alguno faltó a la cita, podés retarlo ahora y decir, che, Juancito, che, Ester, no viniste, Susana, lo que me dijiste no me gustó, aprovechá, dale. No, no, al contrario, están muy movilizados. El radicalismo está... está, por más que es un momento complejo y difícil de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, el radicalismo siempre, cuando discute el futuro, cuando discute autoridades, se pone en ebullición, así que ha tenido una gran participación, lo trajimos a Miguel Fernández, que es el candidato a presidente del comité de provincia. Miguelito, Miguelito, hace tiempo que no hablamos con él. A tu coterráneo, Maxi Abad, que ha hecho una gran gestión en la cabeza de ese comité, y bueno, ahora Miguel tiene un gran desafío, un hombre que fue intendente de Trenquelau, con un gran intendente, ocho años, que cumplió una gran tarea, hoy con las manos libres para trabajar para el radicalismo que viene, un proceso complejo, digo, en una Argentina distinta, con un presidente electo que no posee un partido político, con una discusión hacia adentro de la política muy fuerte, así que tiene un gran desafío. El radicalismo, como siempre, en sus más de 130 años, ha dado la cara en los momentos importantes históricos de la Argentina, y bueno, esta no va a ser una excepción, no lo viene siendo, pero bueno, es importante redefinir el lugar, la mirada del futuro que tiene el radicalismo, la propuesta para hacer la provincia de Buenos Aires. Ahora, Ariel, qué momento raro aquellos que seguimos la política argentina hace tantas décadas, y digo, qué momento raro, inédito, de la política argentina en general, a partir de esto que vos un poco referías, de un gobierno nacional casi carente de estructura, de representación en el resto del país, de los partidos políticos que hoy les pasa a ustedes, un presidente nacional del partido que en algún momento tiene que votar un proyecto de ley y vota él solo y todo el resto vota en contra, una provincia de Buenos Aires que es un variopinto político donde, bueno, el radicalismo que se ha caracterizado por su, digo, en su historia, por su pertenencia partidaria, por resolver las cosas en congresos de partido, donde lo que la convención resolvía, todo el mundo hacía caso, hoy cada uno arranca para el lado que quiere, y digo, ustedes casi son los menos de eso. el resto, este, es una política sin, sin alineamientos políticos, sin, este, pertenencia a lo que a ustedes les ha pasado con, este, con estos legisladores nacionales, que, este, que han sido desafectados del partido, porque votaron en contra, digo, te, 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 te digo a vos, y te pregunto a vos por el radicalismo, no estoy de ninguna manera poniendo al radicalismo como el peor ejemplo de esto, digo, le pasa al pro, le pasa al peronismo, le pasa, qué momento raro de la política, Ariel. Está perfecto, es exactamente lo que vos escribiste, Rubén, mirá, lo que pasó en la Argentina con el triunfo de mi ley, si bien es extraño, o, o ha generado un revuelo en nuestro país, mundialmente ya venía un proceso político, nosotros, era al revés, nosotros nos resistíamos, digamos, Exacto, la Argentina se resistía a la aparición de outsiders, que en poco tiempo aparecían y se convertían en presidentes, con discursos muy duros, con, con estrategias comunicacionales, bueno, lo de mi ley es muy parecido a lo que pasó en otros lugares del mundo, con perfiles muy similares, y en la Argentina se resistía porque es un país que tiene una solidaridad, y es institucional importante, más allá de muchas complejidades que tenemos, la ha tenido, tiene partidos políticos fuertes, vos fijate que a pesar de lo de mi ley en la Argentina, si vos mirás las provincias, están gobernadas por los, todas, por los partidos tradicionales, todas las provincias, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, si mirás las intendencias, te diría que el 95% de los intendentes del país, o intendentas, reportan a los esquemas de los partidos tradicionales, o a las coaliciones que integran partidos tradicionales, o a las coaliciones que integraban, por lo tanto, tenemos ese experimento, o ese experimento, o esa situación que describimos, que es real, y pasó, y está pasando, y está gobernando el presidente de mi ley, cuando vos lo traducís después, en la totalidad de la territorialidad de la Argentina, hay otra foto, hay fotos distintas, pero bueno, eso no significa que, que estemos atravesando esta realidad, tan compleja, esta, este golpe que se dio la política contra una pared, y que hoy, está generando mucho de lo que vos, después describiste, creo que una cosa es consecuencia a la otra, el fracaso de la política, en solucionar los problemas durante 40 años, o fracaso, o nunca hubo una victoria, completa, digo, Deja los fracasos que calza, calza bien, calza bien, el fracaso de la política durante 40 años, la aparición de un outsider, que, que, que pudo identificar esa indignación, esa bronca por el fracaso, y que logró, gobernar la Argentina, y que hoy está gobernando, tomando muchas decisiones, algunas, inteligentes o necesarias, otras, desde mi punto de vista, no, no tanto, o me tienen en, en las antípodas de ese pensamiento, pero, está claro que en el, en el, lo que generó, es un golpe general a la política, y la política está rediscutiéndose adentro, y pasan cosas como la que vos decías, en, esto de, las votaciones dispares, del presidente del partido, votando cosas distintas, del peronismo, votando todo separado, de, en la propia libertad avanza, fíjate que han cambiado, presidente del bloque, y se han ido gente, partían cinco o seis pedazos, como decías vos, bueno, todas esas, esas cuestiones, que son parte de esa discusión política, de, 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 de un rearmado, que se está viviendo, hoy, ¿no? En ese dinamismo, está pasando, y bueno, y se ponen a desnudo, muchas veces, todas esas cicatrices, o esos, 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 esos golpes, y la gente los mira hoy, los mirás, en vivo, digamos, de lo que está sucediendo, bueno, y esa, y esa situación que, que vos describiste, que también, se da, también pasa en el radicalismo, y por eso, también tenemos esta interna, nosotros, tenemos una interna que, que, lo que se pone en discusión, por eso, hay interna, hay interna, porque no se puede resolver, con la conversación. A ver, hagamos, hagamos un cronograma, para la gente, la, la elección es el 6 de octubre, exactamente, el 6 de octubre, es decir, dentro de dos domingos, el radicalismo, define sus autoridades, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y esa discusión, se da, en este contexto, y, y especialmente, en este contexto, genera, porque en realidad, si vos te pones a pensar, el manual, o la situación, compleja, de la política, hubiese, indicado, que el radicalismo, tendría que haber buscado, la lógica, de una lista de unidad, es decir, lograr ponerse de acuerdo, para evitar una, una interna, en el medio de que la política, hoy no se encuentra, hoy no se encuentra coincidencia, para votar, este, un proyecto de resolución, esta es la verdad, de la historia, este, va a votar algo, y cada uno, está, arranca para su lado, bueno, eso que te pasa nacionalmente, tenés, tenés acuerdos del presidente nacional, del partido, acuerdos abiertos, como lo que, lo que ha celebrado, este, Lustó, con el kirchnerismo, para, 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 la comisión de, 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 de inteligencia, en el Senado Nacional, arreglando, qué sé yo, con, con Parrilli, vos decís, este, con, bueno, imposible pensar, que el partido, aunque sea en este caso, en la provincia de Buenos Aires, encuentre una lista única, imposible. Por eso, exactamente, por eso no puede haber unidad en la provincia de Buenos Aires, y por eso hay elecciones, porque nosotros pensamos diametralmente opuesto, a lo que piensa, el espacio que conduce, Martín Lustó, que, 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 como decías vos, conduce con un proyecto individualista, que, esa conducción la hace, parado en, en los, necesidades, y estrategias de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no de la, ni del radicalismo nacional, ni mucho menos del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires. ¿Quién representa, para, para, ¿quién enfrenta al sector de ustedes, este, quién es el candidato de, del sector de, no sé si se llama evolución, ¿cómo, cómo, cómo es el nombre? Futuro Radical, Futuro, Evoluciones, Evolución más, el espacio de manes. Sí, este, ¿quién, quién es, este, es el candidato a presidente en la provincia? Pablo Domenicini. Ah, es Pablo Domenicini. Diputado provincial y rector de, de la universidad, miante, siempre, siempre, este, las universidades, siendo el sostén, este, sostén, y en bastón, y pilar de, de la actividad política del sector del Ustó, Giacobiti, y demás. Bueno, Giacobiti no está muy, Giacobiti no está muy preocupado por la elección de la provincia, porque lo vi llegando a Miami ayer, este, así que, no está muy preocupado por la provincia de Buenos Aires y su sector. Bueno, tomas esa, todos, todos, todos los análisis que vos haces, todo lo que está pasando, todo lo que pasa con la conducción del Ustó a nivel nacional, como te decía antes, es una conducción individualista, que, vos fijate que, ni respeta al radicalismo del interior, ni a lo que dicen las provincias, ni por supuesto la provincia de Buenos Aires, hacen que nosotros no podamos confluir una lista, porque una lista de unidad no podría haber existido, porque nosotros no tenemos la misma mirada sobre, hacia dónde debe ir el partido. Entonces ya, no podés tener una lista de unidad, porque la unidad no es, no puede ser solamente de personas, sino que tiene que ser de proyectos, de hacia dónde ir, de futuro, y de quiénes son los intérpretes de eso. Entonces, lo que iba a pasar, es que íbamos a tener una lista única, que eso, ¿qué significa? ¿Viste? No estamos de acuerdo en nada, estamos todos, pensamos distinto, y te pones, como las parejas, culo con culo en la cama, no hablamos nada, y así no se puede. Y nos amontonamos, nos amontonamos. Es lo que está pasando con el Estado a nivel nacional, así no se puede. Ariel, explícame, explícame el clarito. Déjame cerrarte un toquecito y me decís. Decimos que, que se defina, que sean los afilados, que definen para dónde, hay dos modelos de partido, bueno, acá está el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que se entiende opositora del gobierno de Kicillof, que entiende el rol de oposición que tiene también el radicalismo nacional de Millet, pero una oposición constructiva, que acompañe aquello que considera que debe ser acompañado, y que se opongan a aquello que entiende que es equivocado, que construya una alternativa política en la provincia de Buenos Aires y en el país, pero en la provincia de Buenos Aires, especialmente al desastre del gobierno populista de Axel Kicillof, y bueno, y contra una mirada porteño-centrista, pensado en los intereses de la sociedad autónoma de Buenos Aires, para construir un relato político de lo que le convenga a la ingeniería electoral de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, que no coincide con la lógica de nuestra ciudad, que no refleja el pensar bonaerense, que no está pensando en cómo revitalizar a nuestro partido como opción en la provincia de Buenos Aires, y bueno, desde ese lugar nosotros acompañamos a Miguel Fernández, que aparte de la elección, más allá de la gran tarea que hizo Maxi al frente del Comité de Provincia, durante los últimos cuatro años, que un partido lo puso a un partido fuerte de competitividad, con vocación de poder, construyó procesos muy virtuosos, como la elección del 2021, hoy llevamos a un ex intendente de Trenquelau, que es un hombre del interior de la provincia, con probada gestión, un equipo muy importante, con representatividad en las ocho secciones, bueno, que no refleja la otra lista, por eso nosotros queremos que sean los afiliados los que definan, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Queremos la mirada que tiene el lustoso del radicalismo, o estamos pensando más cerca de lo que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires pretende y cree como opositor al ingenierismo, y con la construcción de una alternativa en la provincia? Bueno, nosotros claramente estamos con esa mirada. Lo que a mí me, la reflexión que me surge, Ariel, es que, no sé cuál es la razón, o tal vez la sé, y no la puedo decir, de Lustó y su sector, de, hasta de permanecer en el partido, porque, esto me parece más transparente, más sincera, la postura, este, de, hasta desde Ricardito, eh, antes, qué sé yo, los Leandro Santoro de la vida, los Moró de la vida, porque, lo de Lustó, es un esfuerzo denodado, por seguir mostrándose radical, digo, cuando entras a mirar, lo ves a Lustó más enfático, siendo el, el jefe de gabinete de Cristina Kirchner, lo ves a Lustó más enfático, acordando en el Senado, con el kirchnerismo, eh, mucho más entusiasmado, con ver cómo, este, boicotear cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno, y digo, este, esto desde una mirada, desde la vidriera de la política, digo, salí de ahí, Lustó, anda, no voy a decir la frase de, 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 de Leo Messi, no, pero, me parece que sería mucho más sincero, este, cuando yo veo los otros días, que el comité radical, toma medidas para, no sé qué hicieron, si los desafiliaron, este, los echaron del partido, a los legisladores, esto que votaron con el veto, este, no sé qué hicieron, digo, esto parece un chiste, ni Tato Bore hubiera hecho esto, porque el primero que se tenía que haber desafiliado, es el propio Lustó, cuando un día votó, de trece, de trece votos, votó él, siendo presidente del partido, para un lado, y los otros doce senadores votaron en dirección contraria, tenía que haber dicho, eh, firmo mi desafiliación, y me voy. Esto es lo que me parece, cuál es la razón, para que, está bien, Lustó dirá, porque yo pretendo que el partido sea esto, pero cuando todas las evidencias te dicen, no, el partido va para otro lado, el que tenés que ir, sos vos, es muy drástico lo mío, vos no lo podés decir, pero, no, pero ha ocurrido, vuelvo a repetir, hago nombre, lo digo con Ricardito, lo digo con... Comparto lo que decís, no, no, ¿con qué, con qué, con qué, desde qué lugar, eh, un sector, juzga, a, a, a un, a lo que votan otros, cuando, eh, continuamente se ven esos desencuentros, eh, no solamente el caso Lustó, que votó en contra de sus compañeros, eh, eh, o, o sus propios dictámenes, eh, todo el tiempo, sino además, lo que sucede también con otros, eh, legisladores en la Cámara de Diputados, que han votado a favor de la ley base, en contra de la ley base, después de vuelta a favor, después de vuelta en contra, de todos los partidos políticos, por eso es que están desatinados, la, la decisión que tuvo Lustó, que yo comparto con vos, en, Lustó y, y Gastón Mané, presidente de la convención, en, en suspender, creo que lo suspendieron, a, a aquellos diputados, por más que yo no coincida, con la decisión que tomaron. Pero está bien, podés no coincidir, pedías, sancionarlos, es una vergüenza. Pero, pero tomándote vuelta la pregunta, de qué hacen acá, yo te lo, para mí eso habla bien del radicalismo. Vos decís, vos decís. que, que visiblemente, eh, quieren llevar a, a un partido, a un lugar donde no es el natural, o no es lo que la mayoría de la dirigencia, o los afiliados piensan, respecto hacia dónde debe ir, eso es, porque el partido para algo sirve, o sea, el, como instrumento, como vehículo, están viendo, que el partido para algo sirve, porque si no, ya se hubiese diseñado todo, no sé si coincidió, Rubén. Entonces, si se quedan, es porque creen, o pretenden, que, que el radicalismo sirve para algo, y claro que sirve, porque es un partido, eh, nacional importante, porque tiene cinco gobernadores, porque tiene más de, más de, sí, sí, pero pará, 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 perdóname acá, sí, yo sé que, que, que sirve, como vos decís, por eso se quedan, pero llega un momento, en que se van quedando los dirigentes, y va desapareciéndolo, no solo el partido, esto le pasó a Juntos, le pasó a Juntos por el Cambio, este, claro que servía la herramienta de Juntos por el Cambio, y, y terminaron, este, cuando, se, se ocuparon más de Bullrich, y de Rodríguez Larreta, ¿Por qué se queda? Yo te cuento por qué. Me preguntás, ¿qué hace el partido para eso? Bueno, lo que hace, por ejemplo, lo que está haciendo Radicalismo en la provincia de Buenos Aires, ir a una interna, y ganar, y convencer a los afiliados, para que acompañen, a pesar de toda la situación y apatía que hay en la calle, genérica, no solamente con, con los radicales, acompañen una, una propuesta, que, que, no hace otra cosa que confrontar la propuesta de, de Evolución y de Martín Lustó, como acostumbramos los radicales, ganarle en las urnas, y habrá que, dentro de, un año y monedas, cuando Martín Lustó, tenga que renovar, o intente, o lo que fuese, o ese espacio, intente renovar, eh, la presidencia del partido, generar una construcción política de radicalismo, parecida a la que piensa la provincia de Buenos Aires, con otras provincias, con otros espacios, con otras personas, que no sea la conducción de, de Lustó, una alternativa, a una conducción que nosotros entendemos equivocada, y con una mirada del futuro, que no es la que el radicalismo, la fila de radicales está pensando, así se hacen las cosas, ¿qué vas a hacer? Uno, uno que abraza, la democracia, tiene que generar una alternativa, bueno, eso vamos a hacer, y eso es lo que está haciendo la provincia. Hay cosas, pasada, chascomús, te doy, te doy este ejemplo, pasa la, pasa la interna de Juntos por el Cambio, y este, y un sin número de dirigentes, dirigentes, ex integrantes de gabinetes municipales, secretarios, este, no te estoy hablando de, de Juancito, el puntero de, de, del Gallo Blanco, ¿eh? este, eh, mientras, hacían el bloque, de la Unión Cívica Radical, de concejal, en el Consejo Deliberante, pedía informes, y criticaba, y denunciaba, cosas, del gobierno, que encabeza Javier Gastón, en chascomús, este sector del radicalismo, que ganó las internas, y fueron a, este, fueron encabezados por mi amigo Santiago Dos Santos, a las, a las elecciones, gritaban a los cuatro, a los cuatro y entonces, no esperes que votemos a Bullrich, pero, ni por casualidad, este, y muchos, muchos, lo digo con toda la autoridad, que me, que me cabe, y espero que algún día alguien me lo despienta, muchos de esos integrantes de la lista local, incluso, votaban, Santiago Dos Santos, y votaban, a Sergio Massa, que es el verdadero, era el verdadero intendente de Chascomús, con todo el respeto que me merece Javier Gastón, pero vos lo conocés al tema, vos sabés que el gobierno municipal de Chascomús, pertenece, de un vecinalismo, pasó al frente renovador, y que quien, era el verdadero sostén de Javier Gastón, era Sergio Massa, ¿estamos de acuerdo? ¿Se cortó? No, no, te estoy escuchando atentamente, eso es lo que estás diciendo, esperando, estoy esperando que alguien de Chascomús, me diga que esto no es así, se votaba, Sergio Massa, y Santiago Dos Santos, y se pedía, y se hacía la denuncia, y las críticas del intendente de Chascomús, que era el mejor pollo, y el mejor alumno, de Sergio Massa, digo, muchachos, son discusiones que las tuve con ellos, cara a cara, no estoy inventando nada, muchachos, las contradicciones de ustedes son, bueno, ¿sabés qué lograron? Digo, lograron, perder una elección que no se podía perder, porque a veces no te gana el otro, a veces perdés vos, y esto a veces hay que entenderlo, a veces no te gana el otro, a veces lo obligás a que te gane, y una interna, que juntos, en la suma de la interna, habían ganado por tres mil y pico de votos, uno de los más firmes sostenedores, militantes y dirigentes de Juntos por el cambio de Chascomús, 20 días antes me dijo, gallego, como me dicen a mí, como me conoces vos, me dice, ¿te lo escribo? 1.500 votos de ventaja en favor del Chapa Gastón, digo, ¿pero de dónde saca? ¿de qué encuesta? 1.500 votos gana Gastón, porque gana con los votos que espantan desde adentro, no con los votos del otro, ganó por 1.480, digo, Ariel, cuando ya hasta la matemática coincide con la política, cosa muy difícil, ¿no? Pero vos sos docente y lo sabés, cuando la matemática ya empieza a coincidir con la política, es porque las evidencias, los argumentos y las razones son muy fuertes, perdóname. No, Rubén, mirá, yo, yo no, yo no, la verdad que no, no, no conozco al detalle las cosas que vos planteás, no, la verdad que, que respeto a todos los correligionarios, no quiero entrar en esa lógica, porque... No, pero lo dicen las... Mirá, mirá los cómputos, mirá los cómputos del escrutinio. Pero, ningún problema, cada uno interpreta, los números, viste, son susceptibles de ser interpretados, a veces son... Sí, sí, pero los cortes de boleta y demás son muy evidentes, te lo marcan los números, no las razones. No lo sé, Rubén, no, 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 no estoy diciendo nada, no, te estoy diciendo que no, 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 no quiero entrar en ese lugar, porque ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué me pasa a mí? Es como que siempre, siempre el radicalismo, o se tiende a flagelarse y autocomerse en sí mismo, cuando esas cosas que, no sé si sucedieron o no, pero las cosas que pasan, de que la política a veces, o que pasan situaciones de desconcierto político, pasan en todos los partidos, y pasan un montón de cosas, ¿entendés? Entonces no, no quiero, prefiero, la verdad, es que prefiero hacer una mirada de la positiva, prefiero, prefiero, eh, creer que el radicalismo ahora tiene una gran oportunidad, tiene una oportunidad, eh, nueva, como las que ha tenido en sus 130 años, parecía que siempre se moría, y es un partido que siempre tuvo, tiene una oportunidad, en el 2001, cuando empecé a militar yo, parecía que el radicalismo se terminaba, tuvo, después nuevamente, hubo otras oportunidades, construyó una alternativa política en el 2015, fue parte de esa alternativa, con sus luces y sus oscuridades, tomó fortaleza, un partido que tenía nueve intendentes, tiene 29 en la provincia de Buenos Aires, bloques fuertes, aparecieron otros liderazgos, vocación de poder, la aparición de Maxi, poniendo un senador nacional después de 20 años, no me quiero centrar en, entendés, en, 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 en las nubes, quiero centrarme en el sol, es decir, hay una oportunidad, hoy vienen, eh, hay una mirada sobre el partido, que para mí es equivocada, individualista, pensando en la ciudad autónoma de Buenos Aires, nosotros tenemos un posicionamiento, llegamos, el mejor candidato a mi, a mi ver, como es Miguel Fernández, eh, hay una oportunidad para el radicalismo, como, como herramienta política, para la representación, para la gente, porque sigue siendo un partido, con sus dificultades, con todo lo que vos describiste, como las tienen otros partidos, pero que, que, que sigue teniendo representatividad en nuestra provincia, que la gente lo sigue mirando como un partido importante, es un partido que tiene que volver a ser de mayorías en serio, y bueno, hay, hay oportunidades, hay recambio generacional, hay muchas cosas que se están dando, que para mí son positivas, y que eso también involucra la boleta de Miguel Fernández, y yo creo, y estoy convencido, que, que el interior la va a acompañar con fortaleza, que también lo va a hacer el Conurbano, y que vamos a poder poner al partido, a, a dar vuelta a la página de, de aquel escenario, sin olvidarse de nada, pero, pero analizando la historia, pero la historia que sirva para construir futuro, de decir, bueno, vamos para adelante, a ver cómo, cómo le damos a la provincia de Buenos Aires, una opción distinta, a este gobierno, que ya va a llevar ocho, va a gobernar ocho años, y que para mí ha sido uno peor gobierno que ha tenido la provincia de Buenos Aires, eh, y, y creo que, que, bueno, que los bonaerenses están esperando, eh, una alternativa distinta, porque no se ha logrado construir, de, en los últimos tiempos, esa alternativa, bueno, me quedo sin tiempo, dame, dame 15 segundos para decirme, eh, en Mar del Plata, en general, pues, Redón, ¿sigue funcionando junto por el cambio? Yo te diría que la mayoría de los municipios de la, de la provincia funciona junto por el cambio, donde hay un gobierno. Pero en Mar del Plata es donde se hace más, más evidente. Sí, fíjate, pero fíjate, vos tenés ahí vecinos, en Lesama. Sí, ¿sigue funcionando? Sí, tenés concejales del PRO, tenés concejales de la coalición cívica, tenés concejales del PRO, integran el bloque del interés. Perdoname, con todo el respeto de mi amigo Lalo Arispe, este, y de todos los muchachos, Mar del Plata es Mar del Plata. Por supuesto, ¿qué te quiero decir esto? En los lugares donde pasa lo mismo en las provincias, anda a Santa Fe, ¿el PRO integra el gobierno de Pujaro? Sí, y también el socialismo. ¿Integra el PRO el gobierno de Cornejo, Mendoza? Sí, y también el socialismo, la, porque ese proceso político que se formó, bueno, genera vínculo, esquemas políticos, coaliciones con hombres y mujeres que fueron parte, son parte de un gobierno. En Mar del Plata en particular, además, hay un co-gobierno importante, el radicalismo, el PRO y la coalición, el radicalismo, el PRO central, es como dos partidos más importantes, y por supuesto, la coalición cívica, el peronismo republicano. Que funciona, como decís vos, y es verdad, pero lo que yo te quería destacar es que funciona en casi todos los lugares. Bueno, hoy todos esos espacios donde funcionan por decisión de los partidos, seguir juntos, construyéndose como alternativa política local, como propuesta política local de gestión, por supuesto, todos esos están pensando cómo reconfigurar, y cómo quizás sea otro nombre, quizás de otra manera, pero seguramente nos va a encontrar a muchos de esos espacios que ya hemos logrado un afecto de sociedad, y que estamos viendo cómo construimos una alternativa en la provincia, que le gane, lo saque al kinerismo, al populismo del gobierno, eso me parece que es central, pero no por el solo hecho de sacarlo, sino porque es un gobierno malo en los temas que vos quieras. Después de las elecciones, después de las elecciones, después de las elecciones, volvemos a charlar y hablamos estrictamente del gobierno, y de proyectos, y demás. Ariel, te mando un abrazo grande, saludos para todos los amigos ahí. Saludos a todos. Chau, chau. Ariel Bordaisco, vicepresidente del bloque de senadores de la UCR bonaerense, dialogando en los días previos a las elecciones internas, en donde representa al sector que lidera Maximiliano Abad, y que lleva como candidato a presidente del partido provincial al ex intendente de Trenquelauken, Miguel Fernández.